De los cinco meses y cacho que llevo en el trabajo, van dos veces que me salgo de la oficina a llorar. O sea que de verdad me tomo mi hora y media de comida para llorar en mi coche. Hashtag cosas de milenial. ¿Hora de llorar? Este sí, de verdad. Ocupo esa prestación. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Amerita. Un fuertecito. Hola, amiguitos. Ya es jueves, jueves de Amerita un fuertecito y estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Ya saben, vayan a servirse su fuertecito y regresen, y regresen a pechar chisme el día de hoy. ¿Ok? Yo soy Poncho Morán. Ay, yo, ah, prestar el traguito primero porque... Porque ya, sí, a mí me urgía de echarle un traguito. Me quedó bien bueno. Yo soy Marcinizo y qué gusto tenerlos otra semana para beber y platicar de la vida. Este capítulo nos va a contar, María, cómo consiguió el patrocinio de Kirlian. Yo, de la prestadora de servicios. Pensé que esta semana, María nos va a contar quién la llevó a cortarse su cabello. Ah, también, oye, muy bueno. Ya es como el décimo de esta temporada. Pues mira, empecé que rubia, luego pelirroja, luego regresé como... Fue como más negro porque lo quería regresar a mi color. Luego ya fue como mi color. Y ahora lo corté. Muy bien, muy bien. Se te ve bien, me gusta. Y fíjate que no tenía ciclos que cerrar ni nada. Solo dije ya. Dijiste ya. Ya, pero creo, creo honestamente que fue como en un... En un ataque como de estrés. ¿Sabes? Como que dije ya, ya. O sea, estoy estalamada de muchas cosas y lo único que puedo controlar es el largo de mi cabello. Y tú estuve a nada de ser Britney pelón. Sí. Y yo... Yo estuve a dos de decirle... Ya. Y tú... Y tú, mira, yo le dije... ¿Qué tienes? ¿Aquí? ¿O la del cero? O arras. Sí, yo dije... Mira, creo que por el momento Dora está bien. O sea, como... Altura de Lord Farquaad. Y ya después veo si... Ay, sí eres. Sí soy. Sí soy, sí soy. Pero bueno... Total, ¿no? O sea, yo creo que fue por un... Por un desplante de... Que dijiste, estaba bien estresada. ¿Qué hago? Sí, no tenía... ¿Sabes qué me he dado cuenta? ¿Estabas aburrida? No, no, de verdad sí estaba hasta la madre. Porque hay mucho que editar, ¿eh? Aquí en el Fuertesía. No, sí estaba muy estresada. La verdad es que ha sido... Han sido semanas muy pesadas. Güey, sí, como que... O sea... Yo te entiendo, te entiendo. Pero ¿por qué estás tan estresada, Pepe? No, pues por el trabajo. Eres bonita. Las bonitas no nos estresamos. Las bonitas no nos estresamos. Las bonitas con marido. Sí, yo. Yo, las bonitas con marido no nos estresamos. Y uno amanece y la almohada llena de pelo, ¿no? Así de todo el cabello que se te cayó en la noche. Y yo... Y yo salgo. Me pestañen dos veces y Francisco los tiene trabajando. No es cierto, no es cierto. Pero sí ha sido el trabajo. O sea, yo creo que... Como que se terminó... Toda esta etapa ya oficialmente de... De trabajar desde casa, de encerrarnos y tal. Y yo... Aún así yo voy todos los días a la oficina. Pero como que desde que todo mundo regresó... Regresó el estrés... Como... Comunal. ¿Cómo lo puedo decir, no? Como... Sí, como que... Como que ya ves el tráfico y dices... Ajá, de todo el mundo. No estábamos tan mal. Ay, yo... Sí, hasta regresó la contingencia. Se estresó hasta el planeta. Dijo, ¡ah! Hoy vio un tweet y le puse así como de... Rápido, alguien comase un murciélago. Otro murciélago, para que nos encerremos otros dos años. Sí te entiendo. A mí la neta es que sí me estresó ya. O sea, yo en mi trabajo ya también toda la semana. Más pesado. Ya horario completo, ya todo el mundo va. Y sí, como que te contagian este... Sí, este estrés como de... Sí, se vuelve como... De... Ay, señora, relájese. De verdad, creo que sí se pega. De verdad, sí se pega. O sea, tú puedes estar la más tranquila de la vida. Pero llega alguien así como en crack. Bueno, normalmente soy la que llega yo en crack. O sea, no realmente llego en crack. Pero mi actitud va ya, ¿no? Este... Y a la otra persona como que la empiezas a hacer cortocircuito. ¿No te ha pasado? Sí, porque yo trabajo... Bueno, por ejemplo, el lunes yo trabajo pues con padres de familia, ¿no? Y entonces pues el lunes fueron a dejar... Creo que es de las peores cosas. A sus hijitos, a la escuela. Y pues ya había señoras bien estresadas como de... Mi bebé y su bebé tiene 17. O sea... Su bebé se podría mudar de su casa mañana. O sea, así como que está nada de la mayoría de bebé. Ya no es bebé. Sí. Este... Pero así como súper estresadas. Y obviamente hacen que haya un buen de tráfico. O sea, para entrar y salir. ¿No? Porque se esperaban así de que... Así hasta que ya no lo vea. Hasta que vea que no se escapó. ¿No? Creo que te das cuenta que de verdad tenemos un problema de sobrepoblación. Pero de que hay como muchos niños y... O sea, hay como más niños y adolescentes y tal. Cuando te das cuenta que realmente el tráfico de la ciudad lo generan las escuelas. O sea, por culpa de las escuelas es cuando hay más tráfico. O sea, no sabría decirte, pero sí tengo una teoría de que obviamente hay menos tráfico en vacaciones de verano. Totalmente. O los viernes, que es como el último viernes. Viernes, además que ya no van los niños a la escuela. Porque hay como junta no sé qué. Porque hay como su junta de... También son viernes gloriosos de que no hay tráfico. Y es como un día de descanso del estrés. Es como, bueno, mínimo ya. O sea, sí voy a llegar a pelearme a la oficina. Pero mira, el tráfico ya no me peleé. Ya no me hizo enojar. Pues sí. Sí, pero mira, si usted tiene hijos, le vale madre este tema, ¿no? Sí, digo, si usted no tiene hijos, le vale más este tema. Y si usted tiene hijos, probablemente no nos ve. Y espero que no le haya molestado el comentario de los padres de familia que hizo Alfonso. Es un chisterete, es una bromiki, para que se ríe un rato. Pero no le diga bebé a su niño de 17. Sí, pero justo ahora en la semana, estaba con mi jefe y así. Y yo estaba así de que sacando todo lo de la semana, porque me gusta adelantar lo más que yo pueda, ¿no? O sea, ñoña. Sí, sí, ñoña y aparte de que... Qué ganas de cargar de la oficina. Yo ya no conozco mis tiempos de existir. Entonces, de repente, mi jefe me dice como... Este, no, es que estoy bajando esto, no sé qué. Si quieres, yo hago tal, tal, tal. Y yo, ¿por qué me estás quitando pendientes? Eso me estresa. O sea, me estresa tener muchas cosas que hacer, pero me estresa más que me pides a quitar las cosas que ya tengo yo como calendarizadas que me toca hacer. Y me dice, no, es que estoy previniendo el burnout. Y yo, ñoña, 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 ñoña. O sea, dije, ¿qué es eso del burnout? Y tú, pues la tuya, por si acaso. Sí, y yo, tu mamá en Crocs, güey, con calcetines. Sí, dije. ¿Qué es eso? ¿Ya no debo encerrar otros dos años por eso del burnout? Sí, o sea, es como la viruela del mono, otra pandemia. Y tú, ¿qué? Ya mándenme a mi casa, así te lo acepto. ¿Qué? Incapacidad sin tener que ir al... ¿Cuándo nos inyectan para prevenir el burnout? ¿Y qué nos van a inyectar? ¿Y qué? Oye, ¿y qué? ¿Puedo escoger? Y tu jefe no, eso se fuma. Y tú no, la medicina, pero el mono se fuma. You like it. Si usted es un bebé de 17 años, qué bueno que no entendió el chiste. Este. Y si lo entendió, qué mal. Y si lo entendiste, arroba. ¿Dónde están tus papás? Arroba Diff, ¿dónde están sus papás de este niño? Papás, su bebé está viendo cosas que no debe. Este. Y ya, total, o sea, dije como, de real, yo jamás había escuchado esa palabra. Y de repente, desde que me la dijeron, la escucho todo el tiempo. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué es el burnout? En ese momento ni lo pelé. Dije como, ah, baja, pues toma Minecraft también. Y ya seguí trabajando y me decía, es que bájale, bájale, bájale. Y yo, pues, tú y tu maldito burnout, que es el fucking burnout. No me supo explicar, ¿no? O sea, porque creo que hoy en día nos encanta decir la palabra como. Sí, así como palabras en inglés. Y es como, ¿y qué es eso? Sí. Le feel the same with the fur, ¿no? Y tú, ¿qué? No sé qué significa, pero le feel the same with the fur. ¿Investigaste? Sí, ah, sí, perdón. Ah, qué bueno, porque yo dije, te voy a tener que explicar qué es o lo investigaste. Ok, ok, primero dime tú. O sea, yo tengo la noción, la noción y la definición. De este, de burnout como, o sea, como, ah, cuando trabajas mucho o tienes muchas actividades, de repente como que físicamente y anímicamente también, o sea, dejas de funcionar, ¿sabes? O sea, literal el burnout como, como desgaste, ¿sabes? O sea, así lo, lo definiría yo como desgaste. Tanto físico como emocional, ¿no? Ok. Así es como yo lo entiendo. Ok. Pero yo sé que tú eres científica del OVM. Yo. Literalmente. Ahí hay un título colgado en la sala de los cenizos. No sé dónde está mi título. Ahorita que lo mencionas. Como científica en ciencias de la comunicación. Por parte del OVM. ¿Dónde lo puse? Entonces, cuéntanos, por favor, de qué es tu tesis. Realicé una investigación exhaustiva. Pues nada más puse en Google ahí como, ¿qué es vaina? ¿Qué es burnout? Ay, muy bien. Rincón del vago. Rincón del vago. Tareas, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita mi garganta está burnout. Este, ok. Síndrome de burnout o desgaste profesional. El síndrome de desgaste profesional es un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral. Yo hasta ese momento dije. Sí tengo. Exigencias agobiantes, sí tengo. Y tú, che. ¿Qué es lo que mi jefe intentó como reducir? Estrés crónico, todo. Pues es crónico, ¿no? O sea, ahí está, ahí existe. Ese sí hay. Insatisfacción laboral. Dije, no, o sea, sí me gusta mi trabajo y todo. Sí me gusta mi trabajo. Entonces, hay diferentes causas para el burnout. Sí, no necesitas marcar las tres. Exacto, o sea, con una ya se puede, mira, como hilo de media. Cuando una persona presenta el síndrome de desgaste profesional, puede sentirse agotada todos los días, tener una actitud cínica. Ay, tú, ay, sí soy. Ay, sí, tú. Con razón les caigo gordos ahí en la piscina. Por eso ya me odian. Sentirse desmotivado e insatisfecho con su trabajo. Y yo, ay, sí son ustedes. Y tú, mire, no soy la única que anda bien bornautada. Y yo, necesitamos un curso en el que nos expliquen el burnout, ¿no? Este, y el síndrome de desgaste puede estar acompañado por síntomas como dolores de cabeza, náuseas, dificultades para dormir. Es importante reconocer y tratar tempranamente. O sea, yo creo que yo ya estoy muy mal. O sea, yo creo que yo ya, ya pasé el momento de tratarme. Entonces, qué bueno que lo estoy diciendo. Qué bueno que existe el fuertecito porque ya estoy haciéndome consciente de mi situación. Pero vayan al doctor. Este, ok. ¿Quieres que te cuente los riesgos? O lo hablamos después. No, a ver, ¿cuáles son los riesgos? Porque, o sea, es que, digo, ahorita que decías como deberían darnos un curso, a nosotros nos dieron un curso. ¿Sí? O sea, sí fue gente a hablar como del burnout y así, y a decirnos como de, sí, sí, la institución les exige mucho, los estresa, ustedes pueden denunciar. Y yo, ¿y que me corran? Sí, exacto. Y yo, ¿me quieres estresar más? Y mis jefes como viendo así como de, sí pueden. Si usted está escuchando esto en Spotify, no le va a dar risa. Véanlo en YouTube. Véanlo en YouTube y YouTube le va a dar mucha risa a este chiste. Para que entienda el chiste. Sí, ¿sabes? Como de, claro que sí, pero aquí nos estresan, ¿verdad? Y todos así de, de volteando a ver al jefe y el jefe. Y todos, no, 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 claro que no. No, nunca. No, hombre, aquí hay cerveza hasta el viernes. ¿Qué es esto? We work. Ay, sí, hay cerveza. Pero justo nos dieron este curso de, de, güey, esto es burnout, y estos son los síntomas, y obviamente estos son los riesgos. Y, pues, yo tengo entendido, ahorita me dirás, así, si le atino a tu tesis, que uno de los riesgos, pues, justamente es no poder hacer tu trabajo. ¿Sabes? Y creo que nos ha, o sea, creo que, ah, bueno, sí pasa, ¿no? Así que, de repente, la gente que trabajamos en ámbitos creativos, si dices, ya cuando tienes un montón de chambas, y dices, güey, tengo que hacer un video y no sé ni de qué hacerlo. Ya no hay ideas. O sea. Se te agota el. A este equipo de producción nos ha pasado. Ustedes nos ven muy vivos cada jueves, pero nos ha pasado juntas de tres horas viendo de qué vamos a hablar. O sea, es decir, nos conectamos y 50 minutos in, ya se nos acabó el primer Zoom, y al siguiente es como, bueno, seguimos sin tema. También es una hora de chisme y luego. Pero luego de ahí salen los temas. Exactamente. Pero ya buscar ideas sí se vuelve muy complicado. No, pero justo, o sea, justo ese es uno de los riesgos, ¿no? Como, como tan, no desempeñarte bien en tu trabajo, ¿no? Que creo que es uno de los más leves, porque según yo entiendo y recuerdo, también hay como riesgos, pues, físicos y de salud. Claro. ¿No? Sí, porque aparte, leí también que el burnout no es, digamos, el estrés per se. Es la respuesta al no, al no saber cómo manejar tu estrés. O sea, es como, ya pasaste la etapa del estrés, entonces el resultado es el burnout. O sea, es lo que viene después. Y aparte, o sea, también es esta como detalle de que se da más en las personas que trabajan como ayudando a otras personas. Yo creo que llámese como psicólogos, profesores, este, o que son trabajos que conllevan mucha interacción social con otras personas. No, es que sí te chupan. Entonces, sí, ajá. Y yo, pues, me acuerdo, o sea, yo he tenido como varios eventos seguidos, este, en los que, pues, veo a gente y todo el tiempo es como, Ah, ¿cómo estás? Así que, y luego llego a mi casa y es como. Es animadora de fiestas. Sí. Es botarga. Contrátenme, contrátenme. Yo me disfrazo de lo que quieran. Family Friendly. No digas eso, si yo no digas eso, porque te van a, ya tienes, hay varios admirador que da miedo, ¿eh? Family Friendly Only. Este... Al rato así de, oye, ¿te puedes disfrazar de colegiala y traerte la máquina de toques? Porque me gustan como gritas. Porque me gustan como gritas. Este... Ok. Pero sí, o sea, entonces, pasa toda esta parte que dices, ok, me hace sentido como me he estado sintiendo últimamente. Porque todo tiene una razón de ser, o sea, uno no se enoja de la nada porque sí. O sea, tiene motivos por los cuales ya tu actitud no es la misma de siempre. ¿No es por ser pisis? Es decir, mi... Mi psicóloga. Mi creciente dice... Mi psicóloga dice que estoy estresado y no que soy pisis. Eso yo no lo entiendo. ¿A quién le hago caso? A los caballeros del Zodiaco. O a mi psicóloga. Bueno, en los riesgos dice que en la mayoría de los casos el síndrome de desgaste profesional está relacionado con el trabajo. Sin embargo, otros factores pueden contribuir con la situación como tareas, actividades extralaborales exigentes. Que eso también tiene sentido, que ahorita podemos tocar ese tema. Ciertos rasgos de personalidad como el perfeccionismo. Y yo, ¡tombre! Sí, soy. Soy todo. Soy la víctima perfecta para el burnout. Y estilo de vida estresante. Ok. Ajá. Es decir, no me puede afectar a cualquier persona, pero usualmente tiende a afectar a aquellas que tienen... Ajá, eso lo acabo de decir. Que tienen trabajos que son físico o emocionalmente estresantes, que están atravesando momentos estresantes de la vida, o están apoyando a un ser querido que está pasando por un momento estresante. O sea, básicamente pasa por no tratar tu estrés. Como por estar... Por no masturbarte. Ah, yo. O por no ir a terapia también. Pero si no te alcanza de maneras bien sencillas. Sí, también. Eso es muy cierto. Pero, güey, también siento que pasa mucho... Justo como que muchas personas no se toman en serio el estrés. Por el que pasan. Ajá. ¿Sabes? Y siento que es como de... Ay, estoy estresado, no sé qué. Y luego creen que ya se les fue, pero los siguen, pues, teniendo. No sé si me explico. Se te acumula, ¿no? Ajá. O sea, lo vas guardando y justo es como de... Sí, puedes ir resolviendo situaciones, pero siento que no es como que... Terminas un proyecto súper cabrón en tu trabajo y ya de repente es como... Ya no estoy estresado. Es como de... No, papi, tu cuerpo se va guardando toda esa... Sí. ¿Cómo decirlo? Como energía, vibra, no sé. O sea, yo... Mi espalda es como ahorita... Está llena de bolitas. Sí, lo estoy haciendo así. Yo, ay, mami, traes pura piedra aquí. Este... Pero justo tú que... Justo hemos visto ahí en la red social que este... Que has estado en muchos proyectos y en muchos eventos. Entonces, eso es. No es como que, ay, ya terminé este proyecto. Ya no estoy estresada. Es como de, no, güey. Se te va juntando. Y justamente creo que llegas a este resultado del burnout, ¿sabes? Del desgaste. Sí. ¿No? Ya cuando de verdad tu cuerpo ya no puede... O sea, sí llegó un punto en el que... Ya me estaba costando mucho trabajo. Y eso que me encanta mi trabajo, pero me estaba costando mucho el tener que levantarme para manejar, para llegar a la oficina, para ver a la gente. O sea, que ya no quería yo convivir con nadie. No, y es que es toda la rutina. O sea, si lo piensas, no es nada más el del trabajo, ¿sabes? Y convivir con la gente es, güey, levántate temprano para ir a la oficina, para estar en el tráfico, para pelearte con los micro buses de la Ciudad de México. Llegar al trabajo. Convivir con gente. Convivir con gente que a veces no convive bien, con otra gente. Salir del trabajo. Tráfico otra vez. O tráfico otra vez. Te llevas los pendientes que no resolviste ese día. ¿No? Entonces justamente es esa acumulación que llevas de no es como... De que justo dices, güey, tienes que hacer algo. O sea, no es como de que, ay, ya, en tres días acabo esto y ya no estoy estresado. Sí, se queda ahí. En tres días tu cuerpo te va a cobrar haber estado estresado tres días. Sí, exacto. Sí. Y te digo, sí me pasó, porque aparte otro... Otros de los síntomas es que, pues, empiezas a perder tus hábitos que son de tu salud. O sea, empiezas a comer a súper destiempos o dejas de comer. O sea, puede generar trastornos alimenticios, puede generar un chorro de cosas muy pegrilosa. Esto es muy pegriloso. Entonces, tengan mucho cuidado porque me empezó a pasar. Yo decía, yo estaba en la oficina y era como de... Tenía como... Yo sentía que tenía tantas cosas que hacer que llegaba la hora de la comida. Todos iban a comer y yo decía, yo no voy a salir. No voy a salir. Prefiero acabar. Prefiero adelantar. Este, para poderme a tiempo. O sea, para poder salirme a las seis en punto y llegar a dormir a mi casa, encerrarme con mi perro y no ver a nadie. O sea, ya estaba llegando yo a ese punto y sí, pues no es nada saludable, ¿no? Y me he dado cuenta que cuando estoy como en cosas que me ponen muy nerviosa, muy, sí, como muy apurada, como en una estresadilla, dejo de comer. O sea, si me tengo que ir a evento o lo que sea, o cuando presentaba obras de teatro contigo y demás, este, no comía. Porque tenía como mucho estrés que no comía. O sea, soy, soy víctima del burnout. Soy mi propia víctima. O sea, yo solita me estoy jodiendo la vida. O sea, yo siento que sí he tenido burnout, obviamente. Creo que todos ya, no, yo no creo que exista una persona en el 2022 que trabaje. Que no haya tenido al menos un burnout. Exactamente, ¿no? Que pueda decir como de, yo nunca estoy estresado. No, vete a la chingada. Pero creo que no lo saben, no lo saben. O sea, ¿cómo? Ubicar, ¿no? Porque aparte es lo que tú dices. O sea, a lo mejor son síntomas muy distintos. Ajá. O sea, por ejemplo, yo en ese aspecto soy más como, yo lloro. Ah, yo también. Para empezar, yo lloro. Yo soy súper chillona. Yo lloro, ¿no? Pero, o sea, yo, por ejemplo, como hablo mucho en mi trabajo, o sea, yo todo el tiempo estoy hablando, de repente llega un momento en donde ya. Ya lo tienes vos. Ajá. O sea, yo el viernes, pasado, no podía hablar. Así salí a trabajar y yo estaba afónico, ¿no? Ay, no. Y justamente eso también, o sea, eso también es, según yo, es un síntoma de desgaste, del burnout, que es como de físicamente también hay repercusiones. Entonces, este, pues, miren, relájense, tómense un fuertecito. Está científicamente comprobado que ver este programa. Ver este programa reduce tus niveles de estrés, de cortisol, de... Y aumenta los de alcoholismo. Muy bien, muy bien. Ya se fue. Este, ah, pero justo, ahorita que dices lo del fuertecito, güey, incluso cosas donde, o situaciones donde no deberíamos sentir estrés. O sea, ¿qué tal que ahorita le estamos causando estrés a una persona? Que vino a ver el fuertecito para desestresarse y dice, güey, no manches, si tengo burnout. Y se acordó y dijo, no mames los pendientes del trabajo. No estoy terminando de trabajar por ver el fuertecito. Y una mamá, los niños. Mi bebé, el 17. No fui por él. La señora lavando trastes así, escuchando el fuertecito a las 12 de la tarde, así, ¡LOS NIÑOS! Güey, alguien diciendo ahorita como, güey, el super. Y yo, y yo, ¿saben qué? Aquí sacaste el título. Ponemos pausa a grabar, nos vamos a hacer el super. Nos vamos a hacer el super para coger unas bolsas. Oye, pero justo, momentos en los que deberían de ser para desestresarte, te estresas también. Sí, por ejemplo, yo los sábados, donde nos conocimos esta señora y yo, este, voy a una academia de teatro musical, que yo dije, mira, para sacarme de mi rutina, ¿no? Siempre dicen que los creativos deben de hacer como otras cosas, así como cocinar, meterte a hacer teatro, clases de canto, cosas así como para seguir siendo creativos, ¿no? Entonces, pues, yo decidí meterme en una academia de teatro musical, y termino más estresado. Me divierto mucho y amo a todo el mundo que está ahí, pero luego sí es como de... Aprende el guión. Sí, o sea, sabes, el siguiente, el sábado tienes que llegar ya con esta canción aprendida y con esta parte del guión ya aprendido, ¿no? Y yo, claro que sí. Y es viernes a las 11 de la noche. Y yo como la señora, ¡el libreto! Entonces está cabrón, porque también las cosas que se supone que hago para desestresarme, pues me terminan estresando. Entonces ya no sé si yo soy el problema o... No, pero creo que es lo mismo cuando te vas de viaje, que nos ha pasado, ya sea que te estresa la gente con la que vas, o el lugar, o la situación, o que te cancelaron como al señor productor, el hotel, este, el Airbnb, ¿o qué fue? El Airbnb. También tú tienes que buscar a otro, entonces es como de, a ver, quiero hacer esto para olvidarme del trabajo. Y me estreso más. Por ejemplo, yo también soy mucho de jugar videojuegos para desestresarme. Si usted nunca ha jugado Pokémon Unite, el Poké Gerardo me va a entender. Este, hola Poké Gerardo, si sigues viendo este podcast, este, luego les contaré de Poké Gerardo. Este, entonces, yo, o sea, yo juego videojuegos para distraerme, divertirte, divertirme. Y el otro día dije, güey, salió un juego nuevo de Pokémon, y yo como soy virgen y otaku, este, lo bajé, ¿no? Entonces es un juego en línea, donde literal peleas contra otras personas, y tienes que, este, anotar puntos en, en el lado contrario y así, ¿no? Güey. Casi. Es como, es como el FIFA de los otakus. Este. O sea, es como fútbol de Pokémones. Algo así. Y que se putean mientras. sí, les lanzas cosas. Legends. Ajá, con Pokémon. Ajá, exacto. qué cool. Está divertido, hasta que te toca jugar con gente que no sabe jugar. Entonces, güey, literal así, Eric era así como de, ¿qué juegas? Y yo, ay, Pokémon Unite. Y ya después escuchaba ello, así como de, ¡con una! Güey, o sea, yo ya, aparte, luego me lo llevaba así como a la cama, ya así, y Eric ya bien dormido, y yo así de, ¡chinga la madre! Y Eric así, güey, ¿qué tienes? Y yo, es que perdí, perdí porque este estúpido no sabe jugar. ¿No? Entonces dices, güey, y sí me dijo como de, amor, ¿no crees que es momento de apagar el switch? ¿No crees que es momento de pedir ayuda? Ponerte sonidos como del, y dormirte, porque creo que esto no te está ayudando, ¿no? Esto no te está relajando nada. Entonces justamente, sí, güey, terminaba más estresado. Bueno, no sé, yo siento que sí me servía, porque era como de, podía, o sea, me daba coraje perder, pero sacaba todas las groserías que no le dije a ciertas personas durante el día. Entonces era como de... Y probablemente era, o sea, este estrés, pues obviamente es diferente al laboral. Exactamente, sí, 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 o sea, no pasa nada si pierdo aquí, exacto, excepto que pagué los 200 pesos de mi pase, este, de este mes, y porque Gerardo me está haciendo perder. Entonces, pero estoy bien. Este, ¿Pero sabe? Sí, claro, no es ese mismo estrés, ¿sabes? O sea, terminas de jugar y es como de, bueno, ya, ya pasó. Claro. Ya pasó, mañana me tocará jugar con otras personas, que yo espero en Dios, en Dios, confío Dios mediante, si sepan jugar este pinche juego. Me mande, me mande un equipo. Sí, sí, sí. Capaz. O ya que me pongan a jugar con bots, mira, no importa, pero, pero que jueguen bien. Van a poner, güey, yo sí los bloqueo, o sea, yo sí, así, pues si no jugaste bien, yo sí es como de bloquear a este pinche usuario para que no me vuelva a salir, porque. Pero justo es eso, esa es la diferencia del estrés, o sea, te estresas por hacer otras actividades, pero definitivamente no es el mismo estrés, por ende, no te puede dar burnout de jugar videojuegos, ¿sabes? ¿Quién sabe? Si eres streamer, tal vez sí. Si eres streamer, tal vez, pero esto es laboral. Retráctate. Pero es porque es laboral. Ajá, o sea, si tú lo haces por hobby, por así, por, no más, sí, como, o sea, por ejemplo, hay un tontero de gente que le estresó el final de la academia, por ejemplo. A mí, oye. Sí, me llegó el chismecito. Y yo, Mar, tenía que ganar. Entonces, o sea, partiendo del punto que no es el mismo tipo de estrés, no te puede dar un burnout por, por ese tipo de actividades, que qué bueno, porque imagínate que te dé un burnout de hacer su cosa favorita, ¿no? Y Mariana, no te puede dar burnout por hacer un podcast. Y la siguiente semana, no me gusta. Mariana dormida el día que tenemos junta. Me enfermé. Y tú me sentías mal. Y yo, vomité las entrañas, güey. Y yo, este es el último capítulo de Mariana. Este episodio me despido. Yo estoy hasta la madre de convivir con este grupo de personas. Mira, yo, burnout. Burnout, dices tú. Él nos llevó a su cumpleaños. Como ya pasamos mi cumpleaños, yo me voy. Y sabes qué, sí me voy, pero por un refil. Entonces, ahorita nos vemos, pero si regreso, si regreso, no se muevan. Ya estamos de regreso. Y aquí sigo. ¿Qué tal? ¿Cuántos partecitos? Y aquí sigue. Ya estábamos buscando quién venía ahorita en este momento. Y no se pueden deshacer de mí. Nadie nos contestó, entonces dijimos, bueno, termina el programa. Este. Está bien, te lo permito. Está bien, está bien. Nada más por hoy, ok. Este. Es que ya te veía muy estresada, yo ya te iba a mandar a tu casa. Ya te estaba anotando el burnout. Sí, yo dije, ya pobrecita, pobrecita, ya mándale a dormir. Sí quiero, mira. Sí quiero. Oye, ahorita que nos fuimos al refil, justo estaba pensando como, como esta gente que, que suele como, o sea, que mientras más estresada está, se siente más chingona, ¿sabes? Es como de mami, no es un logro. O sea. Ya, sí. Es un problema serio, hay que tratarse. Porque yo sí conozco dos, tres personillas que es como de, güey, no he comido en tres días. Y llevo así en los últimos, en la, en esta semana solo dormí dos horas. Y no sé qué. Y es como de, ¿neces ayuda? ¿No? Y así es como de. por aparte que lo dicen como con orgullo, te estoy contando para presumirte. Y es como de, mami, yo nada más siento lástima. No, o sea, me duele tu situación. Estoy bien preocupado. O sea, ¿qué hago? Te doy un tafil. Este. Un Xanax. Un Xanax. ¿Qué? ¿Cómo lo resuelvo? ¿No? Y ella así como de, no, es que, o sea, soy una chingona. Y yo. No sé. No sé si me diría el éxito por qué tan estresada estás. Sí. O sea. Yo cuando comparto ese tipo de cosas, verdaderamente lo hago con dolor. O sea, no es para presumir. Llorando. Ajá. Es, es porque de verdad, qué horror que, que soy así. Ah, que me lo perremito. Pero si hay buena gente que romantiza el, el estrés. Y justo, que se siente como más productiva por el hecho de trabajar el doble de tiempo, ¿no? O que se queda trabajando como hasta las dos, tres de la mañana. Este, que alguna vez yo lo he hecho. Ah, no, claro, pero no lo haces. No me siento orgullosa. O sea, pero lo hiciste como diciendo como de, claro, güey, yo soy una chingona. O, pues, güey, no te quedo de otra, ¿no? Porque yo también me he desvelado trabajando. Pero, pues, es como de, güey, no me queda de otra. Es que hay veces que no queda de otra y otras que digo, güey, para sacar, para adelantar, pero, ay, no, esa sí es de ñoña. Sí. Es de ñoña, esa sí es de ñoña, pero alguna vez sí lo llegué a hacer, obviamente. Y, y justo uno de los nuevos jefes que entró a mi trabajo, dijo como de, eso no es productividad. Sí, claro. Eso es, una, estar mal organizado. Dos, este, esta parte como de ansiedad, como estrés y demás. Este, pero no es que seas productivo. O sea, productivo es en tu horario de trabajo. O sea, si trabajas de nueve a cinco, es de nueve a cinco sacar todo. Exacto. Eso es ser productivo. Ya cuando empiezas a trabajar a destiempos y justo dejas de comer y demás, eso no es ser productivo. Se los dice alguien que ya pasó por eso. No me hace más productivo. Se los dice alguien que se cortó el cabello hasta aquí. Es, es justo como al contrario, ¿sabes? Entonces, como que justo no romanticen esa parte. Porque justo dejas de ser productivo porque empiezas a alargar tus horarios. Exactamente. Dices, no pasa nada, si no acabo a las seis, puedo acabar a las tres de la mañana, ¿no? Y ya. No, y está horrible. Y qué padre que tienes un jefe así, porque a veces siento que hasta, o sea, yo alguna vez un jefe, en una junta, igual una morra, sí, llegó súper desvelada. Y así de, wey, no dormí por terminar esto. Y aquí está. Y le quedó muy bonito. Dices, mija, qué bonito te quedó. Y a veces pasa. ¿No? Pero fue como de, véanla. Es una fregona, porque no durmió toda la noche por entregar esto, ¿no? Y yo sí dije, ay, mami. Es decir, pues dejaron un mes para el proyecto y no duerme la última noche. Eso no es ser una fregona, eso es estar muy mal organizada, ¿no? Ajá, exacto. O sea, querer mucho tu trabajo. no, no, ni siquiera eso, porque justamente eso es romantizar. Es como de, yo puedo querer mucho mi trabajo y me gusta mucho, lo que tú quieras, pero sí es como de, güey, hay horarios. O sea, hay horarios y yo llego a mi casa y quiero ver la novela. O sea, yo no quiero llegar a seguir trabajando. Hay veces donde lo tengo que hacer. Claro. ¿No? Y dices, bueno, está bien, lo voy a hacer. Sí, porque te salen cosas de un día para otro que tienen que salir. Pero dices, o sea, justamente es eso, es no incentivar este aplauso de, de no durmió. Y es como de, güey, pobrecita, ¿sabes? O sea, yo no le voy a aplaudir, yo la quiero abrazar. Pobre morra. No, o sea. Y lo triste es que siento que es parte de la cultura del mexicano, el dejar todo al último momento. O sea, siento que también es parte de, y es una de las razones por las cuales, yo tengo un pelo por aquí, este, por las cuales se sigue romantizando ese tipo de cosas. Y se siguen aplaudiendo. Pero es como, güey, ¿por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque yo era muy así en la universidad. O sea, dejaban proyectos y te daban un mes, o tres semanas para sacarlo, o dos, y yo lo hacía dos días antes. Entonces, sí es como triste que sea parte de la cultura del mexicano, que estamos mal organizados, nos encanta sacar todo, y dejar todo último momento, y después viene la parte mala al respecto. Pues es justo, si nos aprendemos a organizar, podemos ser más predictivas. Yo por eso no los hacía. Yo por eso no los entregaba. Yo por eso le debo la mitad de mi título a Francisco. El pródulo se veía. El pródulo. El pródulo me pasaba las tareas. Y sí. Confirmo la historia. Porque ya la contaron. Sí, justo. O sea, la neta es que creo que, que, o sea, es importante hablar del estrés, pero creo que no, no se vale premiarlo, ¿sabes? O sea, está padre que te, te premien cuando haces las cosas bien en el trabajo y así, pero una cosa es como de, güey, hice una buena chamba, y otra cosa fue como de, güey, perdí un riñón por, de no tomar agua toda la semana, porque se me olvidó, porque estaba muy ocupado trabajando. Ajá. ¿Sabes? O sea, sí son cosas bien distintas. No, y aparte luego también, esta parte como, complicada, o, pseudo tóxica, de tu propio trabajo, en el que es como de, es que me encanta que te mando mensaje a las 11 de la noche, y me contestas. ¿Sabes? O sea, que luego hay jefes que aplauden, que ellos te pueden molestar a la hora que se les dé la gana, y uno va a estar ahí. Entonces, o sea. Ay, ya ni me digas, porque en TikTok me criticaron bien feo. Ah, sí. por no contestar mensajes de domingo. Sí, es cierto, sí me acuerdo. Pero es, o sea, es muy cierto también. O sea, entiendo que hay emergencias, que hay cosas que se tienen que resolver al momento, pero ya cuando se está pasando de lanza, el molestar en horarios no laborales, pero neta exagerados, de que 12 de la noche, y quieren que les contestes, también eso está horrible. Digo, ahorita afortunadamente no me pasa, y como trabajo en redes sociales, sí se da mucho esto de las crisis, que se tienen que resolver al momento, pero no es lo mismo a si tienes otro tipo de trabajo, y que te estén molestando en horarios que ya no corresponden para que te molesten. Entonces, y eso también siento que falta cañón en un buen de empresas. O sea, como que no tienen considerado, y no, no tienen considerado, no consideran, ¿qué le está pasando? El burnout, el burnout. El burnout. No consideran el estrés como algo que se debería de cuidar en sus empleados, en sus colaboradores, como le quieran llamar, en, en su, en sus empresas, ¿no? Eh, hay muchas que siento que no tienen, como, ni información, ni la otorgan, ni la buscan, ni tienen protocolos para ello, sobre todo en nuestro país, porque viva Latinoamérica. Yo siento que ya últimamente como que sí, de hecho hay como unas leyes, o sea, sí ya hay leyes como, como justamente para prevenir, pues, el estrés laboral, pero sí siento que es como, era lo que te decía hace ratito, o sea, por ejemplo, en mi trabajo, o sea, como que buscan reducir el estrés laboral, con, por ejemplo, esta plática que dieron y así, pero así fue como de, miren, los trajimos, ya saben, ya saben que es el burnout. Ya los informamos. ¿No? Este, pero pues como que así que se cumpla el pie. Es un chingo de trabajo. Sí, 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 o sea, así como de, güey, así como que tú digas como de, ay, qué bien lo están cumpliendo. Y como esta plática nos, nos duró una hora, se quedan una hora más. Pero, hey, hay pizza. Pero, ¿Qué feas es las personas que te quieren comprar con pizza? Ya sé. Este. Más porque, esta es la parte. Oye, no te metas con Little Cezars, ¿ok? Little Cezars patrocinemos. Está, justo esta parte, en la que muchos contratos, o muchos lugares laborales, es como, no, no chequeas tu entrada, y no chequeas tu salida. Ajá. Entonces, se respaldan con el, si te quedas más tiempo, no te pagan horas extra, porque no te están contando la entrada y la salida. Sí, o sea. En el aspecto de, ah, o sea, no pasa nada, o sea, tú entras a las nueve, pero no pasa nada si llegas a las diez, mientras te quedas hasta las once. Ajá. Sí, sí, es como, ajá. Como un arma de doble filo, es esto. hay muchas empresas que hacen eso, y que es como, ah, sí, les damos la información, pero ya no hacemos nada al respecto. O sea, a mí me encanta que hay como empresas, en, allá en Asia, porque allá en Asia, tienen muchas cosas que nosotros deberíamos de tener, pero siento que si tuviéramos este en específico, nadie trabajaría, específicamente yo, eh, porque es como, creo que ya lo había comentado alguna vez, no me acuerdo, pero que en sus escritorios tienen como una parte que se alarga, y se vuelve como semicamita, entonces tienen como derecho, eh, a tomar una siesta de, no se voy a inventar, quince minutos, porque, pues eso aumenta su productividad, y bla, 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 y eso dices, oye, guau, pero yo me tomaría tres horas, o así. Ay, yo no podría, ¿qué tal que ronco? Ajá, ajá, digo, metí un pedo, eso, eso daría oso, ¿no? Pero, pero si son como este tipo de cositas, hay otras, eh, como en empresas también, que sé que sí pasa en México, no me acuerdo exactamente de la empresa, pero ha de ser algo estilo Facebook, Google, algo así, que, una tienen como estas áreas de convivencia amena, donde, pues, te estresaste, vete a trabajar a otro lado, de la oficina, que eso siento que funciona cañón, eso sí está padre, ajá, porque, o sea, y yo güey, nos está escuchando, nos está vigilando, y yo estaba bien observado, es el gran hermano, va a decir que estoy hablando de él, güey, demandada, por revelar secretos corporativos, güey, sí, qué riesgo, eh, una, siento que cambiar tu espacio funciona cañón, o sea, por eso me encantan lugares como, tipo, esto es donde rentas una oficinita, un espacio para trabajar, que, de co-working, que tienes como diferentes ambientes, en los que puedes estar, y siento que eso te despeja bastante, siento que eso funciona bastante, pero las empresas que no tienen esta oportunidad, que es como estar en tu cubículo, estar en tu lugar todo el tiempo, sí, qué pesado, sí, o sea, yo sí necesito caminar por la oficina, o sea, ir a incomodar, así de, ya llegué, ¿no? así, ya te estresé, ya me voy, ya se me bajó a mí, ya ven que tienes mucho trabajo, ya me acordé que yo también, este, pero, o sea, sí, falta mucho, como, apoyar esta parte de, me interesa que mis empleados tengan salud mental, ¿no? ajá, o sea, por ejemplo, eso está padre, pero porque luego, o sea, creo que es algo que funciona, porque luego hay empresas que tienen como estas cosas, como de, ay, güey, hay un play, ¿no? aquí por si quieres jugar, para desestresarte, y es como de, papi, ¿a qué hora voy a jugar? ¿a qué hora voy a jugar? Si no me dejas levantarme de mi silla, ni para ir al pinche baño, güey, ¿sabes? O sea, yo siento que en mi trabajo si hubiera como ese tipo de cosas, sería como de, papi, ¿para qué lo pones? ¿para qué lo pones? Nada más es una pinche intentación, ahí viéndolo. Y Poncho, sí, en la clase de Poncho vacía y Poncho, jugando Pokémon. Yo estaba bien estresado, y me vine a echar una partida del Pokémon Unite, y ya estoy más estresado. Y llega la siguiente clase, así bien enojado, porque perdió. Y yo a perdí, están todos reprobados. Sí hay cosas que creo que funcionan muy bien, por ejemplo, esto del cambio de los espacios y así. Digo, pues también hay lugares donde se puede ir, lugares donde no. Pero, pues también hay cosas que dices, güey, o sea, genuinamente no creo necesitar un Play en el trabajo. Sí, ¿no? O sea, es como, mejor déjame salir a mi hora, ¿no? Ajá. Para llegar a jugar Play a mi casa. Sí, a gusto, a gustísimo. O las que tienen como esto, digo, creo que se implementó durante un tiempo, no sé si las empresas, algunas empresas que lo hacían, lo sigan haciendo, pero tenían como ciertos momentos en los que llegaba alguien a hacer como ejercicios de estiramiento, o sea, de que te parece tu lugar y no sé qué. Yo necesito eso. Pausas activas. Yo, yo, mi espalda me está matando verdaderamente. Y eso que en mi silla es bastante cómoda. Sí, pero yo de repente estoy trabajando y yo así en el escritorio. Y de repente pasa un jefe y yo, hola. Y entonces sí, no me molesten, soy creativo. Y yo si estuviera en contadoría, ok, regáñame. Sí, sí. Una de las cosas que tengo, por ejemplo, en mi escritorio, todo el tiempo hay dulces. Todo el tiempo hay algo que comer. Entonces ya hay gente que pasa y me dice, ¿qué tienes? Así. La niña de los dulces. Como si fuera dinero. ¿Qué quiere picar fresas o para eso la pica fresa? Pero si de repente alguien dice como, ay, necesito algo dulce. Y yo, aquí hay, ¿qué necesitas? Así, así, así los días que por el burn out, no como, si es como unas pasitas con chocolate. Yo no tengo nada así en el trabajo, o sea, genuinamente lo estoy pensando y sí, digo, yo no tengo nada en el trabajo como para desestresarme, ¿sabes? O sea. Yo estoy a dos de comprarme una Play Doh. Así para aplastarla. Para hacer figuritas y así. No, creo que ese es el problema, eh. Y yo, miren, estoy teniendo una gran revelación. Y sí, dije, no tengo nada en el trabajo como para, o sea, me salgo a fumar. ¿No? Y eso me estresa más porque acelera el ritmo carriento. Sí, así como que tú digas que regreso muy desestresado. Muy desestresado, eh. Sí, sí, sí. Entonces, sí, estoy pensando y mira, yo creo que sí voy a comprar un Play. Bueno, lo voy a meter en requisición. Me voy a llevar mi Twitch ahí. Así, a compras y yo un Play 4 para el departamento de comunicación. Este, y para qué yo, lo necesitamos. Somos creativos. Bueno, somos creativos. Yo cuando dije que quería una Play Doh, mi jefe me dijo, güey, ya tienes muchos juguetes en tu escritorio. O sea, tengo ahí varias cosillas, pero, y digo, es que, o sea, no puedo jugar con un Funko, o sea, le puedo mover la cabecita y va a rebotar, sí, pero, pero no puedo, amasar el Funko. Exactamente. No, eso me funcionaría como para tener algo en la mano que diga, por ahí liberar el estrés. Eso también siento que funciona bastante. O sea, porque si no, lo liberas como con alguien más, ¿no? Bueno, liberar el estrés con alguien más no está tan mal. ¿En la oficina? No, no, ¿Y en la oficina? No, no, pues no sé. Donde ustedes quieran. Cada quien depende de qué tan, qué tantas puertas hay en su oficina, ¿no? Sí, y qué tantos lugares privados, ¿no? No lo sé. Y yo ahí en un coworking no se podría. En un coworking no se podría, por ejemplo, O quién sabe, podemos hacer scouting. Pero ahí en el cuarto de las copias. Encontrando lugares en un coworking para desestresarte con alguien. Ustedes nos dirán, ustedes cuéntenos. Si alguien está estresado con alguien en algún coworking o algo así, díganos en qué parte del coworking, por favor. Espero que no sea en un lugar demasiado público. Y pasen la dirección. Y pasen la dirección. O sea, pasen qué coworking es. Y díganme si están contratando gente. Y este, no, porque real después vienen las consecuencias. O sea, yo ya te conté que dejé, o sea, sí, hay veces que dejo de comer, hay veces que no, casi no duermo, como este tipo de cosas que seguro a ti también te han pasado. Pues yo una vez, por ejemplo, o sea, creo que lo más extremo que me ha pasado como por estar estresado fue cuando trabajaba en esta marca de aquí. Este... Bueno, no es la marca de aquí, la marca que vende aquí. La marca que vende esta marca, ¿no? Ay, yo que me vendía a mí. La señora de recursos humanos. Hija fea. Este... Ay, no, es que yo no sé. Miren, luego quiero que alguien me cuente. Luego las personas de recursos humanos. La gente que traje recursos humanos es la menos humana del mundo, güey. Son monstruos, güey. Si alguien aquí trabaja en recursos humanos, por favor. Váyasela. Por favor, este, desmiente este rumor. Esperemos que sean buenas personas. Tan gordos. Pero esta señora no me quiso firmar mis vacaciones. No, porque aparte ella dijo, no, yo ya salí. Y yo, mami, me tenían que sacar hace una hora del trabajo y porque hay un buen de gente no me han sacado. O sea, me tenían secuestrado literalmente cobrando, ¿no? Y la señora así, no, pues que yo ya salí. Y pues sí le dije, mija, si a mí me dejaron una hora más, no te cuesta nada, regalarme una firma. Te agarré aquí. O sea, la señora ya estaba así lista para abrir la puerta y salirse, ¿no? No, pero no sé qué. Y pues sí le dije, a ver, entonces, ¿por qué a mí me pueden dejar una hora más trabajando y a ti no? Entonces fue un pleito ahí. Y aparte es una firma. O sea, ¿qué le costaba ahí? Creo que jamás me había enojado tanto en mi vida. O sea, ya deja tú por la firma, por la actitud de la señora. Ajá. Y entonces, o sea, pues genuinamente me estresé tanto que vomité. O sea, fue la primera vez que me dio gastritis en mi vida. Ay, no. Pero, pues no me sacaron de cobrar. Entonces, pues tu amigo Alfonso vomitó la línea de cajas. No. Bien bonito. No. Época navideña, ya sabes, ¿no? La tía no está su madre. Y yo de repente nada más así como que sentí, así como de, y sí dije, no llego al baño. Ay, ¿sabes? O sea, uno conoce. Pasando las donitas así. Uno conoce. Y, y ves que abajo, de la caja siempre hay como, como un bote de basura. Ajá. ¿No? Entonces, pues sí agarré y yo. Ah, o sea, vomitaste en el bote. Sí, no, imagínate. Pero, pues me llevé mi bote hacia el baño para seguir vomitando. Porque dije, qué perroso dejar ahí mi bote todo vomitado. Y tuvo una disculpita, ahorita le terminas de cobrar. Terminé de vomitar en el baño, pero, pues obviamente cuando estás en ese nivel de estrés, no terminas de vomitar todo lo que has vomitado. Entonces, me fui a, a, al comedor de empleados. Y, wey, o sea, entrabas a como el comedorcito, y había un bote de basura en la entrada. Y persona que pasaba, veía a Alfonso agarrado del bote de basura así. Así. Y tú, poncho, estás bien. Y yo, no. Y mi casa se fue con su rosca esperando que se vienes a cobrar. Y así como, oigan, si va a regresar el cajero, es que ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Sí, oigan, alguien me va a reponer el tiempo de estacionamiento que tengo que pagar. Y la pinche ya se había ido a su casa y no me firmó mis vacaciones. ¿A dónde te las firmó ese día? No, me las firmó después, como dos días después. Pero. Qué poca. Pues ya no me fui de vacaciones porque me sentía mal. Ay, no. Entonces ese día ganó la pinche. Te llamas mucho. Tú crees chiquis. Tú crees chiquis. Pero mira, en el tarro de las preguntas, pues les dijimos a los fuertecitos que cuál había sido su peor crisis por estrés. Entonces, pues vamos a ver si ustedes también hicieron unos asos como el mío ahí en la prestadora de servicios. Ay, mira, Valeria Riva. Me quedé pelona. Tenía un hoyo en la cabeza sin, o sea, tenía un hoyo en la cabeza sin cabello. Este, güey, yo sí conozco gente que, o sea, que, ¿cómo se llama? Alopecia. O sea, que le da alopecia por estrés. Ustedes me ven así, miren. Y de hecho, si los leímos, varios pusieron lo mismo. Sí, sí es algo muy común que se te caiga. O sea, yo te digo, tengo una amiga que también está muy estresada y de repente sí le empezaron a hacer como, entonces así en la cabeza. Y entonces, pues sí, digo, afortunadamente hay tratamiento. Sí, sí, sí. O sea, porque sí. Trátense. Sí, 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 porque no, mira, uno ya después tiene la entrada hasta acá como yo. Y este, por puro pinche estrés. Este, pero güey, sí ha de ser bien feo porque, por ejemplo, a mí algo que me pasa es que me salen muchos granitos. ¿Sabes? Entonces cuando ya este, este pedo de estrés también se ve reflejado como en tu físico. O sea, por ejemplo, hay gente que dice que subes de peso porque estás estresado, ¿no? O bajas de peso. Yo subo. Desafortunadamente. Yo, yo también subo. Como la gente que me dice, cuando yo estoy triste, dejo de comer. Y yo, mami, ¿cómo le hacen? ¿Cómo pueden? ¿Cómo le hacen? Porque yo estoy triste y subo 10 kilos. Ajá, yo como el doble. No, pero sí, sí pasa mucho la caída de cabello, es súper común. Trátense a tiempo. Te entiendo, hay forma de. Arroba Carlos Aguirre 1711. Me rompí porque exigían resultados irreales en ventas de hoteles. No descansaba ni dormía. Güey, dice que la gente que trabaja en hoteles tiene horarios horribles. O sea, horribles. Sí. Yo estaba, lo vi en un TikTok. Este, lo vi en un TikTok, TikTok patrocinanos. Este. Y si era un chavo que hablaba justo de esas cosas, y si decía, güey, no hay horas de comida, güey. O sea, son jornadas laborales estúpidas. O sea, y aparte, pues todo el tiempo, no puedes ir al baño, y todo el tiempo, pues tienes que estar sorrendo, así como, ¿de qué te le ofreste? ¿No? Sí, o sea, creo que ahí sí es bastante común el ver, ¿no? ¿Y qué le pasó? Aquí, aquí no, o sea, no dice, y yo creo que también él estaba en una parte un poquito más como de oficina, no tanto a lo mejor en el servicio, y por eso lo de la venta de hoteles, en ventas de hoteles, pero sí, también, o sea, las exigencias irreales, pasa, sigue pasando mucho, o sea, insisto, creo que es parte de la mala cultura que tenemos en México, respecto a todo esto, así que en otros países dicen como, ay, los mexicanos son tan trabajadores, y no, no se explota, y por qué no me alcanzan para vivir, no se explota, no se explota laboralmente, gente, este, arroba, soy Eddie Jiménez, dice, por lanzamiento del trabajo, tener que hacer una parálisis facial que me llevó al hospital, es que, sí te digo que hay cosas ya bien cabronas, que ya es en tu físico, entonces, o sea, también conozco a varia gente que le ha dado, tenemos un primo, ese sí fue una, o sea, es que, güey, o sea, a mí me da un poquito de risa, de este caso, no el caso de, de soy Eddie Jiménez, porque él fue por trabajo, pero tenemos un primo, que le dio parálisis facial, porque estaba muy estresado, ¿no? Pero ahí es donde también, como que digo, bueno, hay que ser un poquito empáticos, porque no a todos nos estresa, lo mismo, ¿sabes? Este chavito, pues tiene 18, este, y le dio una parálisis facial, porque estaba muy estresado, porque se estaban mudando, ¡ay, chiquito! Y yo, no mames, te estás mudando a una casa de tres pisos, cuarto propio, terraza, y yo, ¿de qué estás estresado, escuincla en algas miadas? ¿No? Ah, chocó el carro, entonces también estoy estresado por eso, y si dices, pobre chito, ¿no? Pero es justamente eso, ¿no? Dices, bueno, no todos lidiamos con el estrés de la, o no todos tenemos como esta misma, ¿cómo decirlo? Predisposición. No. Disposición. No, es como umbral de dolor, como resistencia, si lo quieres decir así, al estrés, ¿no? O sea. Sí, que justo, o sea, imagínate ya para que el estrés te paralice, o algo así, si es, o sea, aguas. Yo choco el coche diario, claramente ya no me quejo en ocasiones tres. Para mí es rutina. Para mí cualquier lunes. Tengo el seguro en speed dial, así de que ya pico uno y ya. y es como de, ay, señor Morán, otra vez. Ya va el de siempre, sí, no se apure. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, y hay cosas que no, que no son tan visibles, ¿sabes? O sea, hay gente, no sé, las hernias, que también se dan mucho por estrés. O sea, lo que yo tengo real, todo mi estrés, lo almaceno en mi espalda, si de repente al rato siento que voy a tener como un caparazóncito ahí de que, ¿cuál viruela del mono? Ese estrés. Así, entonces, pues sí, parece que cuidas. O sea, yo no sé, pero yo haga lo que haga, no se me quitan las pinches de la espalda, güey. Y yo si alguien nos quiere regalar un notaje. Sí, si hay algún fisioterapeuta por aquí, por favor, contácteme, porque yo perdí al mío, a la mía, se fue a vivir a otro lado. Qué blanca, güey. ¿Por qué? Yo perdí mi fisioterapeuta, y yo, es que está bien estresada, ¿no? güey. A nada de una parálisis facial. Me retiro. Voluntariamente me retiro. Pero antes voy a terminar el programa. Este, arroba cast guión bajo ya. El no saber qué hacía de mi vida y volverle a hablar a mi ex porque era mi lugar seguro. ¿Qué? no, hermana. Güey, si era tu lugar seguro. La terapia. Si era tu lugar seguro, porque es tu ex. Para empezar por ahí, güey. O sea, por alguna razón. No porque me estresaba, pero ya me di cuenta que no me estresaba tanto. Güey, por alguna razón, es tu ex, cabrón. güey. ¿Cómo puede ser tu lugar seguro? Coger te quita el estrés. O sea, mira, uno no sabe qué dotes tenga el caballero, entonces a lo mejor le quitaba el estrés de buenas maneras. No, digo, está bien, digo, digo, está bien. Regresen con su ex si quieren. Pero ve a terapia. pero tampoco sean como, estoy estresada, voy a regresar con mi ex. O sea. Así, ay, qué burnout. ¿Volvemos? Sí, es como, es como, es como los mensajes del temblor, así como tembló, le voy a hablar a Alex, como de, no, mami, no te agarres de cualquier cosa. En tu curso lo decías, es que tembló, ajá, sí, así como de, miren, este, tips para lidiar con el burnout, regresar con tu ex, meditar. Este, e ir a, y, con tu fisioterapeuta. A los grupos de apoyo, estos de, del cuatro. O meterte a un sistema piramidal. Este, arroba, quise, janto, guión bajo N8. Sí. Muy bien. Despertar 3 AM por temblor de piernas y sudando, wey, qué horror. Qué horror. Qué horror. ¿Sabes qué me pasó anoche? Y no sé si sea culpa de qué. Pero anoche, así de que. ¿Se te subió el muerto? Regresé. Pero anoche volví con mi ex, wey. Así bien raro. Ya trae el tanque lleno, ese cabrón. Así bien raro, regresé con mi ex. No es cierto. No es cierto. Es broma, tú sabes quién. Es broma. Este, y yo, ay, pero, ay. Pero si quieren, no, no, sí es broma. Es ultra broma. ¿Qué iba a decir? Ah, que anoche, o sea, apagué todas las luces de mi casa y así, mis papás ya estaban en su cuarto dormidos. Me empezó a dar un pánico, pero un pánico severo. Se empecé a temblar, o sea, todo mi cuerpo empezó a temblar. Y ver la casa a oscuras totalmente me dio un pánico asqueroso. O sea, no sé por qué, pero de verdad me daba miedo mi casa. Es súper raro, jamás me había pasado. Se te subió el muerto 100%. No, o sea, o sea, ¿a dónde? Sí estaba caminando, güey. Sí, a los hombros, era así, pero de que entré a mi cuarto y veía todo oscuro y cerraba los ojos de que me intentaba dormir y vería puras caras feas. O sea, me pasó neta un pánico que jamás lo había sentido en mi vida. Y te digo, temblaba. Yo no sé por qué, porque fue. Es el verano. No, te digo, no le encuentro razón, pero ahorita me acordé y dije que se paró temblando a las 3 de la mañana. Si tu chica te entiendo. Sí, amigo, de verdad, la próxima vez nos hablamos, ¿no? Así, oye, ¿por qué no puedes dormir? Pues nada, aquí estoy temblando. Oye, pero está, o sea, por ejemplo, a mí. Pero siento que sí fue como una parte de estrés. O sea, por ejemplo, también el insomnio, el insomnio, no puedo pronunciar esa fincha palabra. Insomnio. No. No, insomnio. Insomnio. Está diciendo la M antes, ¿verdad? Perdón, perdón ustedes. Ay, mira, ya no. ¿Qué? Ya no la puedo decir yo. Insomnio. Continúa. El insomnio también es un síntoma muy cabrón, tanto del burnout como del estrés. O sea, no poder dormir o despertarte o no descansar bien. Entonces, ay, no, tómense una chelita. Tú. Chense un choc. El calambre a las 3 de la mañana. Ay, los calambres son horribles. Alguien te ha dado un calambre de esos a las 3 de la mañana. En la pantorrilla. Güey, el otro se me despertó uno y Eric pensó que me estaba muriendo así. ¿Qué tienes? Y yo, ¡ah! Güey, ¿tú cómo identificas que ya estás llegando a ese punto extremo de estrés? O sea, como a lo mejor justo antes del burnout, pero que ya dices, esto ya me está llevando a un mal lugar. Me agüito durísimo. O sea, como que tengo ganas de llorar y no sé identificar por qué. Ok. ¿Sabes? O sea, yo me considero una persona que ubica muy bien como sus emociones. ¿Sabes? O sea, si estoy enojado, si está triste o algo, sí soy una persona que es como de, ah, ok, estoy triste por esto, ¿no? O estoy enojado por esto. Pero hay momentos en donde sí es como de, güey, ando, traigo unas ganas de llorar bien, cabronas. Y no sé por qué. Y no sé por qué. Y ahí es donde digo, estoy muy estresado. O sea, estoy muy estresado, me voy a desaparecer una semana para dejar de estar estresado. Ajá. Entonces, como eso, como estar muy aguitado. O sea, lo mío sí es muy... Anímico. Ajá, o sea, para llegar a lo físico es porque ya estás muy, muy cabrón. Bueno, porque ya estoy muy, muy cabrón. Entonces, lo mío empieza así como de, como de, ¿por qué tengo ganas de llorar? ¿Por qué estoy tan triste? Si no me ha pasado nada, si este, si no he visto Moana, este, ¿qué otra película? Si no he visto Encanto, ¿por qué tengo ganas de llorar? Este, entonces yo creo que es eso. Si no he visto Klaus. Ay, Klaus, güey, amo esa película. Ok. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa más, o sea, también soy súper chillona, los dos somos súper chillones. Creo que van dos, de los cinco meses y cacho que llevo en el trabajo, van dos veces que me salgo de la oficina a llorar. O sea, que de verdad me tomo mi hora y media de comida para llorar en mi coche. Cosas de hashtag cosas de mileniales. ¿Tú hora de llorar? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Es necesario la hora de llorar? Este, sí, Ocupo esa prestación. Digo, o sea, a mí sí me ayuda muchísimo llorar, sí me ayuda a sacarlo cañón, pero digo, ya lo dije mil veces, pero cuando lo de la espalda sí llega un punto demasiado exagerado en el que no me puedo mover. O sea, de verdad, me duele como voltear a ver así de lado como te estoy viendo. Ajá. Si ahorita lo puedo hacer, significa que no estoy tan estresada. Es que andas risa y risa. Algo de risa y risa, trago y trago, aquí derramando serotonina. Este, si es la serotonina, la hormona de. Ay, yo qué sé, no soy tu doctor. Dopamina, ¿no? Ah, dopamina, creo que también es serotonina. Bueno, no importa, da igual. Este, soy bonita, no inteligente. Pero sí llega un punto en el que sí, mi espalda se vuelve un tabique. O sea, el cuello, ya cuando se me trepa el cuello el estrés, ya es porque algo está muy mal y definitivamente hay cosas que no he dicho que tengo que decir. Y esa es la parte en la que ya me doy cuenta que sí estoy llegando a un punto malo. Ajá. Y digo, ahorita que ya sé identificar mi, mi, el burnout y cómo lo estoy llevando, sí es más como de que, dejo de comer, como a súper malas horas. También mi grado de paciencia se vuelve, o sea, nulo. O sea, ya alguien me dice algo y luego, luego me enojo. O sea, eso también es como de, güey, algo ya, estoy llegando a mi límite. Entonces, sí, así es como más o menos lo estoy empezando a identificar. Que antes lo reconocía más como justo por mis emociones y tal, pero sí ha cambiado la forma en la que me estresa eso y la forma en la que mi cuerpo y mi personal o lo transforman en otra cosa. Entonces, también es importante que estén al tiro ahí con tu... Alerta de su cuerpo, de su estado de ánimo. De sus personas. Porque, bueno, o sea, ¿qué haces tú como para lidiar con el estrés o con el burnout? Porque luego también hay gente que, por ejemplo, creo que cada quien tiene como estas diferentes maneras, ¿no? O sea, porque luego a mí me dicen como de, es que hace ejercicio y yo, güey, ir al gimnasio me estresa. O sea, ¿sabes? Es como de, ¿cómo chingados voy a quitarme la tienda de ejercicio si me estresa ir al gimnasio? ¿No? Para mí eso es como de, que justamente era como esto de lugares que se supone que te tienen que quitar el estrés pero te estresan. A mí, ir al gimnasio. O sea, no, uno va, hace su rutina, pero a mí me estresa durísimo ir al gimnasio. O sea, yo veo a todo el mundo como de, sí, aquí, sacando todo. Y yo es como de, no, no, yo voy a arreglar mis problemas como la gente normal, voy a beber. Este, porque, por ejemplo, al mí me estresa ir y decir como de, ay, es que están todos los mamados aquí haciendo ejercicio y yo nada más les voy a estorbar. ¿No? O sea, entonces. ¿Qué tal que quieren ocupar la máquina que yo estoy usando? Como la, como la bárbara de Regil, que es como de, sonríe. Y dices como de, mami, no, déjame llorar. Sí, sí. Déjame llorar a gusto. Que son personas que sí, como que exageran o sea, bueno, no quiero criticar, pero todo el tiempo que tengan esa buena vibra es como imposible. Sí, es como de, no, Santiago, no todos nos podemos ir a vibrar alto a Tulum. No, o sea, hay gente que tiene que lidiar con su estrés aquí en la Ciudad de México, ¿ok? Desde su casa. Pero estás bien. No, quiero irme a Tulum. Ay, ojalá pudiera irme a Tulum a vibrar alto. Ay, no, ni me gusta ir a Tulum, la verdad. Este. Pues de las cosas que hago para intentar desestresar, te digo que quiero comprar una Play-Doh para tenerla ahí en mi escritorio. Pero en su generalidad es ver series. O sea, creo que ahorita sí me estoy respaldando un poco en esta parte de ver series que ya me sé, como para justo intentar que mi mente se despeje viendo lo que ya conoce. yo amo ver series y entonces para mí sí es como un me voy a sentar tres horas a ver Vampire Diaries por quinta vez o Gossip Girl por octava, no importa. Sí, eso es lo que más hago ahorita porque es como digamos lo único de lo que me da tiempo de hacer aparte de mi trabajo. Entonces, digo, también hay otras veces que intento como, no sé, me pongo como intentar grabar covers pero luego me estreso porque no me salen entonces digo, no, me retiro, me retiro, pero si intento entretenerme con otras cosas que también me gustan siempre y cuando no me generen otro estrés. O sea, ya cuando empiezo a ver que me estoy desesperando de hacer eso extra, digo, me ha hecho para atrás porque digo, si no, ¿cuál es el caso? ¿Tú? Este, saca a pasear al ganso. ¿Tienes un ganso? Nunca has visto ese tío. Ay, Anthony. Ay, ojalá un día venga al programa esa niña. Ay, no, si a usted le funciona sacar a pasear al ganso para quitarse el estrés también es bien válido. Sí, claro. Sí, claro, claro, ¿no? O sea, creo que también, o sea, genuinamente creo que sí tener la relación íntima amorosa con mi marido es una manera de quitarme el estrés. Creo que la masturbación también lo es. Creo que la masturbación también es muy buena opción para quitarte el estrés, pero cosas que puedes hacer y contarle a la gente que lo haces. Digo, aquí ya todos se enteraron, pero nada que no sepan, ya. Por ejemplo, es que conmigo es muy peligroso porque te digo, juego videojuegos, pero hay veces que me pico y ya es como de, güey, ahora estoy estresado porque me pasé toda la tarde jugando videojuegos y ya no hice nada más, ¿no? Entonces, por lo general, sí es como de ver una serie o yo soy mucho de salirme a caminar, o sea, me salgo a caminar, ¿no? Así yo abro la puerta y a donde va, me lleve, ¿no? Ya está, hasta donde llegue. Ajá, y escuchando música y así, entonces como que esa es como mi manera más realista de lidiar con el estrés, o sea, salirme a caminar y escuchar música. Yo luego también hablo muchísimo sola, o sea, pero cañón, yo hablo muchísimo sola de que de repente es como de, estoy estresado, o sea, cuando estoy en mi casa, obviamente, sola, claramente. y sí, o sea, si algo tengo en la cabeza, lo hablo conmigo, o sea, si soy esa persona que habla sola todo el tiempo, totalmente. O sea, tienes problemas. Pero sí me hablo sola duro, o sea, cañón, muy seguido. de intentar, te digo, que ir a estos lugares donde puedes romper cosas. Ay, si quiero. Eso sería bien divertido, o gritarle a la gente, ah, gritarle a la gente en el tráfico es otra de mis actividades favoritas para quitarme el estrés. Ay, también me gusta. Es bien divertido. También me gusta hacer enojar a la gente. Bien divertido. Pero miren, ustedes saben lo que ustedes les, así lo que ustedes sientan, nada más no dañen a otras personas, ¿ok? No, porque. Escuchen el fuertecito, escuchen el fuertecito. Y compártanlo para que otras personas se desestresen. Ay, Campaña contra el burnout. Hashtag, fuertecito contra el burnout. Fuertecito contra el burnout. Porque aparte, sí, es horrible el estrés, pero es inevitable. Ah, claro, es como. O sea, es algo que vas a sentir sí o sí. Yo siento que es como un, o sea, no está chido que llegue a este grado de güey, ya no funcionó, pero siento que el estrés pues es puro sentido de supervivencia, ¿no? Es como de güey, claro que estoy estresado porque tengo que trabajar, pues porque tengo que comer, ¿no? Porque miren, estas nuevas persianas no se pagaron. Este, creo que es algo normal con lo que tenemos que aprender a vivir, sí, pero no creo que esté chido llegar a este punto de, de, ah, ya huevo, estrés, ¿sabes? Ajá. O sea, hay que saber reconocerlo, identificarlo y sobre todo tratar de no caer en estas cosas que ya empiecen a dañar tu salud per se. Sí, y también, o sea, también creo que está esta parte como de güey, tampoco juzgar a la gente, digo, afortunadamente creo que tú y yo vivimos en, en una situación donde pues podemos comprar o, o pagar ciertas actividades para quitarnos el estrés, ¿no? Ajá. O sea, pero pues también hay gente en México, Latinoamérica y otros lugares del mundo que pues no viven estresadas y ya no, entonces, o sea, también decir como de güey, esta parte de, de ubicar y también ser agradecido es como de, ay, a huevo, ¿no? Yo puedo jugar switch o yo puedo salir a caminar o irme a comprar ropa o lo que usted haga para quitarse el estrés, ¿no? Ajá. Pero también es una realidad que hay gente muy estresada que pues tiene problemas más cabrones que los tuyos. Claro. Y pues también, si usted es una de esas, pues álgase a caminar, también hay, hay maneras accesibles de quitarse el estrés, ¿no? El fuertecito es gratis. El fuertecito es gratis. El fuertecito, mira, es gratis. No cobramos, miren, miren, aún, así que aprovechélo. Si usted quiere venir a quitar el estrés viendo el fuertecito en vivo, adelante, hay maneras gratuitas. Avísenos. Sí, no, totalmente, sobre todo lo que decías, ser agradecidos de que podemos tener estas alternativas, pero, pues sí, preocúpense por ustedes, güey, se me estaba yendo la idea, pero preocúpense por ustedes y, insisto, si ya aprendieron a localizar y todo lo que decías de la empatía, de, justo, no todos lo procesamos igual, no todos respondemos de igual manera y todos pasamos estrés. Entonces, no creas que por ver a una persona todo el tiempo alegre, feliz o buena onda, creas que no está pasando por nada. O sea, ahí creo que aplica para el estrés y otras cosas. Entonces, justo tener en conciencia que todos podemos estar en una situación parecida y lo expresamos distinto. Y si usted es jefe o encargada de recursos humanos, firme vacaciones, y yo, firme vacaciones, y esté muy atento, atenta, atente de las necesidades de sus empleados, ¿ok? Sí, también como empiezan a expresar estas, estas acciones. Exactamente, ya si lo ve así, si de repente llega y dices así como de, oye, ayer traías un corte hasta acá y hoy lo traes aquí, aguas, mucho ojo, mucho ojo. Sí, exacto. Oye, pues ya nos vamos, ya nos vamos porque ya estamos bien estresados. Porque ya me estresé, ya me quiero ir a desestresar. Ya estoy bien bornateado y ya me quiero ir a dormir. Y hay una serie que tenemos que ver. Y hay una serie que queremos ver. Entonces, pues espero se hayan divertido mucho, espero ya lleven como cinco fuertecitos, ¿eh? Ustedes. Porque hoy sí, hoy sí tomamos, mira. Y hace calor, entonces me pasó como agua. Este, ya saben, compartan este video, coméntenos, dejen todas sus opiniones, sus mensajes. Ya saben, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba ameritonfuertecito. Y usted como arroba marcenizo con z las dos en todas las redes sociales. Y yo como moran guión bajo alf en todas las redes sociales. No olviden participar en el tarro. Todas las semanas lo posteamos en nuestro Instagram para que ahí contesten y nos cuenten sus experiencias y las podamos decir en nuestro bello tarro de las preguntas. Y nada, que tengan un bonito fin de semana. Acuérdense, ya, ya se va a terminar, entonces. Que se relajen. Relájense, hagan actividades que les ayuden a quitarse el estrés. Saquen a pasear al ganzo. Al perro también, al gato, a lo que ustedes tengan para pasear. Sáquenlo, no se limiten solo al ganzo. Sáquense a pasear ustedes también. Y nos vemos aquí la próxima semana para seguir bebiendo y echar el chismecito y platicar de cosas probablemente irrelevantes, pero que nos importa saber. Ay, son bien importantes los que hablas aquí. Son relevantes, ¿cuánto es más relevante? Sustenir un asistencioso. Adiós, vívense. Adiós. Besos.